La Fuerza Aérea de Estados Unidos acaba de anunciar el monto total del presupuesto que va a solicitar para el año fiscal 2023. En él vemos una disminución de las compras del F-35. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya se había especulado anteriormente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dejado ver en su presupuesto para el año fiscal 2023 una disminución en la adquisición de casas F-35. De acuerdo al secretario de la Fuerza Aérea, la reducción de la compra de nuevas unidades este año no afecta a la intención de adquirir 1.763 unidades. La reducción se debe al deseo de esperar a que el desarrollo del F-35 Block 4 termine. La Fuerza Aérea anteriormente ya ha mostrado interés en contar con una versión más capaz del F-35, lo cual se lograría con la llegada del Block 4. Es por esta razón que de acuerdo a la Fuerza Aérea se planea aumentar la compra de F-35 cuando esté disponible esta nueva versión. En total, la Fuerza Aérea planea adquirir 33 F-35 para el año fiscal 2023. A estas unidades se agregarían las que hayan incluido en lo que llaman lista de deseos, una lista que deben crear en caso de obtener más presupuesto de lo solicitado. En años anteriores, la Fuerza Aérea ha incluido en su presupuesto 48 unidades del F-35, más las agregadas a la lista de deseos. Esta lista aún no está disponible este año, así que tendremos que esperar para saber qué han incluido. El nuevo F-35 Block 4 tendrá, entre otras cosas, la capacidad de llevar un misil extra en cada una de sus dos valles internas, lo que aumentaría su capacidad de carga de cuatro misiles a seis. Debemos recordar que este presupuesto aún debe ser aprobado por el Congreso estadounidense. Ellos aún pueden hacer cambios, pero nos gustaría saber tu opinión. Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.